¡Sin vergüenza! Hablo paja y especulo a ver si te la puedo vender El arte mío no lo entiende nadie Si alguien le ve alguna hermosura hay que tirarlo a la basura Yo no busco la belleza ni pretendo emocionarte En primer año me echaron a palos de bellas artes Por pintar una vaca y tirarla de un barranco O pintar un punto negro en un cuadro todo blanco Sacar cincuenta mil fotocopias de mi trasero Luego ir con pegamento y forrar el museo entero Hacerme una chaqueta cien por cien de caca humana El olor iba saliendo y reventando la ventana Soy capaz de lo que sea por llamarte la atención Esta lámpara fashion la fabriqué con mi riñón ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! Las galerías se pelean por mis obras La clave no está en lo que haces sino en cuánto les cobras ¿Para qué esforzarme haciendo arte más normal Si por cualquier porquería me pagan un dineral? Uso muchas palabras sofisticadas Siempre hablo mucho pero jamás digo nada Causar impacto, ese es mi gran don Si no, ¿por qué te crees que estoy usando este pantalón? No trates de entender mi arte con tu mente poco avanzada Es que no llegas El arte sin vergüenza es arte justo porque nadie entiende nada Así debe ser Soy depresivo y melancólico porque me hago el interesante El mundo es cruel A ver si en mi siguiente obra ya me va saliendo al mundo Sin vergüenza Sin vergüenza ¡Gracias!